Hola, estimados estudiantes de inglés. Bienvenidos a una nueva lección de inglés desde cero. Vamos allá con las frases. I am a boy. Soy un niño. I am a boy. Yo soy un niño. I am a boy. Yo soy un niño. Yo soy un niño. I am a boy. I am a boy. I am a boy. Soy un niño. Díganlo ustedes en voz alta. Díganlo ustedes en voz alta. Y una sola, por favor. You are a girl. Tú eres una niña. We are children. Nosotros somos niños. We are children. Somos niños. Children es el plural de child y significa niños, hijos. Puede ser niños o puede ser hijos. Recuerda, children es el plural de child. Otra frase. I'm a kid. Soy un chico. I'm a kid. Aquí vemos contraída la expresión I am y decimos contraída I'm. I'm es la contracción de I am. Repito, I'm es la contracción de I am. You're a man. Tú eres un hombre. You're a man. Tú eres un hombre. You're a man. You're es la contracción de you are. Repito, you're es la contracción de you are. You're. You're. I am not a girl. I am not a girl. No soy una niña. I am not a girl. No soy una niña. I am not a girl. You are not a woman. No eres una mujer. You are not a woman. You are not a girl. He is a good kid. Él es un chico bueno. He is a good kid. Él es un chico bueno. He is a good kid. Él es un chico bueno. She is a bad girl. She is a bad girl. Ella es una chica mala. She is a bad girl. Ella es una chica mala. She is a bad girl. Are you a good boy? Are you a good boy? ¿Eres tú un niño bueno? Are you a good boy? Yes, I am. Sí, lo soy. Yes, I am. Repite. Yes, I am. Sí, lo soy. Yes, I am. Is she a teacher? ¿Es ella una profesora? Is she a teacher? Is she a teacher? ¿Es ella una profesora? Is she a teacher? Is she a teacher? Observa que cambiamos el orden de las palabras para hacer una pregunta. Colocamos is, el verbo, primero. She, el pronombre. A teacher. Una profesora. Is she a teacher? ¿Es ella una profesora? Una respuesta posible sería no, she isn't. No, ella no lo es. No, she isn't. Observa que decimos no, she isn't. No, ella no lo es. No, she isn't. She isn't es la contracción de she's not. Repito, she isn't es la contracción de she's not. Ella no lo es. Y esto ha sido todo, compañeros. No olviden repetir estas frases en voz alta para que vayan acostumbrando la lengua a hacer los nuevos sonidos que encontramos en inglés. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Have a nice day. Que tengan un buen día. Que reques. Miau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!